¡Jabanes muy bonitos! ¡No te las pierdas! ¡Estamos aquí por nosotros! ¡Cómpranos, gracias! ¡Jabonería Escolín! ¡Jabones hechos con glicerina, aromas y colorantes! Además, se venden en el mercado del entrego. Se sirven para lavarse las manos y para ducharse. Además, son naturales. Los mejores jabones limpiadores del mundo. Los mejores jabones de colores hechos a manos por los niños del Crasa Martín. Ah, y de paso, te deja la piel suave, como la seda. ¡Jabones artesanos, Crasa Martín, las tres veces! ¡Buenos! ¡Bonitos! ¡Y baratos! Con formas divertidas, tamaños diferentes para niños y mayores. Con nuestros jabones, ningún niño se negará a lavarse las manos. Música See that girl, watch that sea, diggin' the Dancing Queen.